El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan. A la noche cerede aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Amén. 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 Amén.